Quelentaro en vivo. Recital realizado en Concepción el viernes 8 de noviembre. Aunque el tiempo corra y se cambien costumbres. Y a pesar de los años, el hombre ha de volver cada vez con su canto a la tierra. Ha de volver a vaciarse entero en su trozo de greda. El hombre de la tierra, aquel que vio nacer un novillo a la sombra de un peumo. O ese que un día se durmió con su manto de nieblas. O aquel otro, que un domingo se embriagó sin motivos. Todos ellos cultivan un lenguaje de alma gemelo. Y en cada regreso buscarán la quietud de la infancia. Que al partir a la vida dejaron tirada como una prenda añeja. El hombre ha de volver a cantar su tristeza de lluvia. A volcar su alegría. A contar sus anhelos. A la tierra. Madre. Novia. Madre. Y compañera. De su primer desvelo. El cantar de Quilentaro. Testimonio del retorno del hombre a la infancia. Y a su sentir criollo. Viene a entregarle su canto. Y su pensar al surco. Que a detragarle la semilla. Para que brote un día. Para que brote un día. En cualquier primavera. De la vida. Eduardo y Gastón Guzmán Quilentaro. Buenas noches Concepción. Comentábamos hace poco con mi hermano Gastón de que uno es del lugar en el cual se siente mejor. Y nos trajo esto al recuerdo de que a la mujer que en todos los escenarios le rendimos un homenaje. Nuestra señora madre, nosotros nunca supimos de donde era. A lo mejor en ninguna parte se sintió bien. Después empezamos a decir que éramos de Angol. Y Angol era un pueblo muy chico, todavía lo es. Y cuando buscamos, cuando buscamos rumbo a nosotros, los mayores, todos se vinieron a Concepción. Vamos a rendir una vez más el homenaje a Doña Celinda del Carmen Muñoz Sepúlveda. En una milonga que lleva su nombre, Milonga Parancelinda. ¡Gracias! 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 Esta milonga lejos, provinciana despacio, la canto imaginando el patio de mi casa. La pierde la distancia a pura soledad. Casi es ternura, siempre soñé con irme, y ha olvidado mi canto, hacer recuerdos dulces de lo amargo. Esta milonga lejos, provinciana despacio, la canto imaginando el patio de mi casa. La flor del agua, se quedaba en los huertos. El bracero encendido, la mesa desvelada. Celinda, mi madre, entonando amenazas, regañando. ¡Gracias! 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 Nos tocó una tarea difícil con Gastón. Hicimos últimamente con él un trabajo nuevo que le pusimos 8 de marzo en homenaje al Día Internacional de nuestras compañeras mujeres. Y entre las cosas que hay que nombrar allí hay que nombrar a una mujer superior, una mujer que vendría siendo como el cariño madre de la vida. Un cariño profundo. Y tratar de no repetir cosas que se han dicho tanto con respecto a la mujer. No habíamos y no teníamos como de dónde empezar. Pensábamos, pensábamos un rato, sacarlas desde el fondo de la tierra como salen los diamantes. Y después quisimos darle un impulso cósmico a ser la sideral infinita, incluso igualarla a Dios. Hasta el nombre costó buscarlo y le pusimos la pétalo. La flor cumplió. Su resto de destino y fue la angustia lenta, cristal de la raíz que espera virginal y terrosa. Y en ella soy la pétalo volando eterna y simple. Cuando viví la flor aprendí el amanecer del tiempo verde. Comprendí la existencia cuando hasta el florecer era restarme de vivir. Era el tiempo del brote que acortaba la vida haciendo envejecer. Tal vez quiera quedarme verde, los colores me borran. Se comen la promesa que el tiempo dejó en mí y en la flor fui la hija futura. Y exigían de mí todo el color rabioso de la sangre mensual. Que de hijos frustrados me evitaron eterna. Vino el sometimiento. Vino el sometimiento. Vinieron pariciones. Y luego vino Dios. EsGANiz组. Planetario. Universal. Esferico. Y con él voy. También soy universo Somos los dos convexos Cuanto más Estamos sobrepuestos Vecinos siderales Él me acepta O la acepto También yo la perdono Soy la madre del mundo Soy la madre de Cristo Ni más ni menos Soy la madre de Dios Don Zambrano Es una Cuequilla triste Aere usado Y bautizado por el Kelentaro En que nombra al amansador Don Zambrano En el momento final Su último caballo El hombre cae Y se quiebra la cintura Tenía Don Zambrano Tres razones fundamentales Para querer vivir Porque mientras agoniza Hay alguien que por él está rezando Hay un niño que juega Como prolongación de la vida Y por último Porque la vida es la vida Quémese Como se quiene No quiere morir Zambrano Se produce La agonía En los estertores El fenómeno de la apuesta O la manda En que se hace Ante un santo Milagroso Para que interceda Por Don Zambrano Ante el buen Dios Pero Don Zambrano Falleció el 8 de febrero De 1958 Y a pesar de los pesares En las esquinas del cuerpo Del amansador Se pagaron las cuatro apuestas De rigor Porque hay un rezo En el cuarto Porque hay un niño jugando Porque la vida es la vida No quiere morir Zambrano Hay una mesa Con santos Donde se apuesta Una vela Por la vida De Zambrano Valdrá una vela Zambrano Lo trajeron del palenque Quebrado y en la cintura El domador agoniza Un rezo en turbia subista Y en el campo Del velorio Por Zambrano Están brindando Y en las esquinas Del cuerpo Hay cuatro apuestas Las prendidas Y el niño sigue jugando Hay una mesa Con santos Y el niño sigue jugando Porque la vida es la vida El niño sigue jugando Me da un poquito más Retorno de la voz A mí Un poquito No Retorno digo yo Aló Ya Vamos a hacer un Un tema que Varias veces que hemos venido a Concepción Lo hemos repetido Y la gente nos acompañó A cantarlo Y es una de las maneras Otra oportunidad más Que tenemos para Juntar nuestras voces Y Seguir adelante Sin razón puede ser Nos apoyamos En el pensar Que solo muere Lo joven Cuando muere Los viejos Se despiden Solamente se van Una persona muere Cuando en plena juventud Se encuentra con la muerte Si se muere después Se empieza a morir de menos Porque todo Todo es más pequeño Que la luz El tema Que el hombro se llama ¿Qué pasó con el sol? Y tiene un Un estribillo De muy fácil memorización Además que la música También facilita De De retenerla La niebla dijo no Y el sol pasó El árbol dijo no Y el sol pasó La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? ¿Estamos dispuestos a cantar, sí? Juntos Hoy Alguien que yo quiero Se alzó temprano A la muerte De un algo conversaron Que decidió hacerse ausente ¿De qué apurar sería? Que apenas aclarando Le salió al encuentro Al silente ¿De qué apurar sería? La niebla dijo no Y el sol pasó El árbol dijo no Y el sol pasó La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? Escucho poquito yo Tienen miedo Está cansado Tienen frío Esta tarde no más Aprendí Que vagar solo Triste La muerte Es apenas un modo De la soledad La soledad es Cómo te vas Y para no quererme más Porque La muerte Es estar siempre Es estar siempre Siempre Nunca jamás La niebla dijo no La niebla dijo no El árbol dijo no Y el sol Y el sol pasó La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué pasó con el sol? Ahí estamos mejor ¿Cierto? Es que yo sé Que en tu enorme ausenciar Me seguirá doliendo Tu mirar De paloma Mismo ahora no más Que estoy lleno de ti Me agrede Un resto así De soledad Y este enojo a la vida Que muestro Y no comprenden Es un modo que tengo De llorarte Y estar triste La niebla El árbol La muerte La niebla dijo no Y el sol pasó El árbol dijo no Y el sol pasó La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? ¿Quieren seguir? De recordar Me hago lirios Cuando era todo verano Y el sol Y el rumor De la hojarasca Murmuraba En tus espaldas ¿Qué tiempo aquel Que quemamos? Toda la edad Encendida Tu pollera Atarantada Besando medio Con rabia Respirabas Un aroma A ropa Recién Planchada La tarde La tarde vino a dormir Al consuelo De tu falda Y nos quedamos mirando Con las pupilas Gastadas La niebla La niebla dijo no Y el sol pasó El árbol dijo no Y el sol pasó La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no ¿Qué pasó con el sol? Te quedó pasto en el pelo Testigo de veranada Y alguna espina de cardo En los flecos de mi manta El recuerdo De esa tarde Viene En el cinto Enrollada Y al caminar Se me vuelve El rumor De la hojarasca Y las promesas Que hicimos Me llenaron De verano El vientre De la guitarra A ver muchachos Muchachas La niebla dijo no Y el sol pasó El árbol dijo no Y el sol pasó La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? La muerte dijo no Y el sol ¿Qué pasó con el sol? Del mismo trabajo este 8 de marzo Hay un tema que Vamos a mostrar ahora Pero como No sé que le da a la gente Cada vez hacen los casés más chiquititos El tema que vamos a hacer No alcanzó a entrar Fíjate Quedó afuera Pero igual vale Para la próxima No hace mucho Supe que Debe hacer más de 25 años Que Algunos cientistas Están tratando de De fabricar De hacer La rosa azul Y no la No la encuentran todavía Dicen que cuando Descubran esa rosa Genéticamente Va a ser mucho más cara Que las orquídeas El tema este Está dedicado A una mujer muy especial Que se llama Rosa azul Es un hombre mayor No es indirecto Que se prenda De una muchacha Un poco más joven Y el canto Lo dice todo Antes De ti Mi edad No me importó Me tenía olvidado Andaba en la neblina Tristeando sur En andenes de frío Después De tus promesas Aunque fueron esquivas Devolví Hasta el futuro Y hoy Riega sangre De joven Mi corazón Tranquilo Si hay tanto Que perdí Lo he ganado En ternura Que guardé Para ti Me da miedo De toparme Con vos Cuando andas Sin testigos Porque te pediré Que vengas En el beso Y apretarme En tus dientes Como un gajo De uvas Y me invento Tu amor Que cuando nos tengamos Santiguaré Tus pechos Con besos Pequeñitos Que te irá Sin esquinas Bien sabes Que mi luz Lamerá Tus rincones Verdad Que en cada beso Tú te vas floreciendo Verdad Que en nuestro nudo Estará el abandono Verdad Que en el abrazo Atascada de amor Tú terminas llorando Desvalida Y entera Sin frontera En la piel Perdona Perdona La sordera Que habitará Mis dedos Y si me sobrepaso Inventarás Un golpe O dirás Que no sabes Cuando alguien Te descubra El azul Crisantemo Que te deje En los flancos Pero tú Y yo sabemos Que son Corolas de ansias Después Por donde vayas Sabrás Que en tus caderas Aroman Crisantemos Y que ya nunca más Serás Como te olieron Yo sé Que al otro lado De ese beso Porfiado Nos tendremos Vergüenza Yo sé Que no se puede Nos debemos Un hijo Me pides Que te ayude A que me olvides Y te trenzo Tristezas Para darte Un consuelo Y me derrumbo En cielo Y que pise Celeste Me pides Que me vaya Y que te olvide Y quien Tiene Para ti Mi corazón De perro Que salta En tus orillas Después Cuando te lleven Sé Que te irás Culpable Mordiéndote Los labios Borrando Mi saliva Y yo Iré ovillo En tu vientre Para nacer De nuevo Eres Mi rosa azul Que soñé Desde siempre Que soñé Desde siempre Este otro tema También pertenece A nuestro trabajo Que se llama 8 de marzo Y el tema Se nombra Margarita Encendida Una muchacha Joven Con un embarazo No deseado Después Cuando la muchacha Tiene su crío Se cierra Las puertas De la comprensión Y allí Hay una tirantez Familiar En la familia En algunos amigos Y la muchacha Queda sola Con el hijo Acuesta Este problema No es tan sola Que en Chile Sino que latinoamericano Y una mujer Verdaderamente Tiene que quedarse sola Con su crío Y darle todo el cariño Necesario Y sacarlo arriba Margarita Encendida Margarita En el baile Que dio su cintura Embriagada De sones Ternura y beso La viaja Pudo negar Pudo negar la boca Y ve encendida Algo crujió en su vientre Buscando altura Vinieron Se estribó Se estribó Se estribó su frescura Se da de sueño Y estuvo El alarido Y el desconsuelo Y el desconsuelo Y el desconsuelo La carne suspendida Margarita Soltó su llanto Y el desconsuelo Y el desconsuelo Ya muerto el juramento Y otra vez empinada Cruzó la puerta La vida en el costado Le dio razones Y otra vez empinada Cruzó la puerta La vida en el costado La vida en el costado Hay un tema Que tiene cierta antigüedad Yo no me recuerdo En que Lompley Está grabado esto En que Nos habla del canto popular Que sería como El pariente menor El pariente pobre De las músicas Que pasan por la radio Y aquí en este tema Se compara el canto Nuestro Con una paloma herida Y a la vez Esta paloma Se compara Con la luna En sus diferentes fases De menguante De creciente Y luna llena Y se llama La palomita sola Está hecha Con un airecito De baguala La palomita sola La paloma Paloma Del canto La paloma herida La paloma herida En la paloma herida En la paloma de su pecho Y la paloma Y la paloma consciente Quiere salir Del silencio Una paloma herida Una palomita sola Es una triste paloma Es una triste paloma Es una triste paloma Y desde ella Aprendí Que entre un hombre Solidario Y un cualquiera Solitario Hay una cruz De por medio Mientras Mientras buscaba Este canto Golpeaban Golpeaban A Simón Reyes Ay mi pueblo Proletario Que macho Sos pa' la muerte Que he sufrido En el trabajo Hoy La boca De las minas Tiene una mueca De asco Algún día Cuando escampe El canto Vendrá en el aire Paloma En cuarto Creciente Cuando en la cuenca Del pueblo El pueblo Le dé su aliento Algún día Cuando escampe Algún día Cuando escampe El pueblo El pueblo De las minas De las minas O El pueblo De las minas De las minas Gracias. Y en cassette. Y se edita en la República Argentina y en la República Chilena. Lo grabó Producciones Mayra. Es un sello bien chiquitito. Pero una de las maneras de quedarse es trabajando con los chicos. Porque los sellos grandes aún no los toman en cuenta. Y el sello chico va a trabajar harto por hacerse notar, tanto nosotros como ellos. Fuimos hace poquito a dar unos conciertos a Argentina. Nos fue más o menos bien. Hay harto chileno allá. Algunos ya se quedaron ahí. No pretenden volver en el sueño. Tienen el regreso, la vuelta, pero no creo que se vengan de vuelta todavía. Y este tema que le vamos a hacer se llama Tú dirás. Personalmente, me gusta demasiado porque tiene algunos giros bonitos en el lenguaje. Y es como ver el amor de una mujer altísimo. ¿Cómo puede ser eterno uno en ellas? La más hermosa del mundo. Una vez dijeron que había solo una, una sola cosa más linda que una mujer sobre la tierra. Dos mujeres. Gracias. Que como fue tu amor, para mí fue la patria. Que en mi largo destierro, arrullaba mi pelo. Y tu vientre infinito, despertaba el aroma de ese huerto tan lejos. Perdido en tu mirada, y enredado en tus brazos, descubrí que la vida tiene un lado contento. Yo no podré olvidar, que me alzaste del suelo, y me subiste a tus besos. Jamás, jamás, podré olvidar, que en tu cuerpo encendido, olvidé los inviernos. Y fui eterno en tu talle, inmortal en tus pechos. Te pedía tan poco. ¿Recuerdas que una tarde, al borde de mi llanto, te pedí que me amaras? Ocupando en tu vida un pequeño pedazo. ¿Qué hago hoy de este amor? Que en tu ausencia, me has seguido creciendo. Yo quiero que imagines invierno en todo el mundo. Si te llevas contigo, ese rincón de sol, que entibiaba mis sueños. Nos viajamos desnudos, por aquellos recodos, donde habitó la angustia. Y nos dejamos besos, criando la ternura, donde vivía el miedo. Y fuimos de la mano, por el túnel sin fondo, saltando el horizonte, que era solo temores. Mi presencia fue en ti, una espalda cargada, donde apoyarte un rato. Me abrazabas temblando, palpitante de anhelos. Y tuve tu paloma mojada entre mis dedos. Con su vuelo marchito, y con su vuelo duro, siempre fui una hoja seca. Verdecieron tus alas, recuperas el vuelo. Buscas un jardinero, que te arregle el paisaje. Y que corte el ciruelo, que te daba mis flores. Y que siembre palabras, donde planté canciones. Yo caí por tu pena, y me tomé por otro. Y hasta me sentí fuerte al cargar tu cansancio. Y tú sabes que es cierto. ¿Qué hago hoy, de este amor, que en tu ausencia, me ha seguido creciendo? Yo quiero que imagines, invierno, en todo el mundo. Si te llevas contigo, ese rincón de sol, que entibiaba mis años. Yo fui aquel, que desde tus flancos, se debió tu amor. Este pobre poema, pareciera un reproche. Pero es solo esta herida, que está recién abierta. Solo quiero que sepas que aquí dice te quiero. Y que tú me haces falta, que la vida me duele. Cuando te siento lejos, me ha crecido la pena. Pero no te preocupes, que la pena en mi pecho no es una cosa nueva. ¿Qué vendrán primaveras, a mentirme sus flores? ¿De qué puede servirle la trampa de colores, a este pobre Quijote aprendiz de la nada? ¿Dónde voy, que no lean, que vuelvo fracasado? Tú podrás olvidarme. Pero quiero que sepas, que mi cuerpo en tu cuerpo, volvió a tener veinte años. Pero sé, que me quedo recordado, en tus pechos. Ellos, no olvidarán, estas manos obreras, donde fueron hermosos. Tú dirás, que te vas, yo, yo no te creo. Y no le vamos a hacer el último tema, porque los viejos les van a pegar a la salida. La vamos a dejar pendiente. Pero cada compañera va a venir con un palo. ¿Cierto? Y vamos a hacer un recital acá, y la vamos a tirar toda afuera. Nada, es los picuchos los que ganaban. Sí, se van a enojar los viejos. No, no, no lo alcanzamos ahora. No, no lo alcanzamos ahora. No, no importa, no importa. ¡Uh! ¡Mátale, cordillera! Ya, no se salga. Ah, la unza es la delicia. ¿Ya nos está pillando el tiempo? No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, es que después de nosotros viene un pingo alto, ¿verdad? Tiene que venir el Tito. Viene don Tito Fernández. Y tiene que calzar un buen reto también, o sea... Ustedes van a irse como a la una de la mañana. Ustedes van a irse como a la una de la mañana. Nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. No hay respuesta en esto. Y como dijo, aquí a mujer, ¿quién es menos? Listo. Chau. 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 Voy a decir esta cifra por ver mi voz en el aire. Cómo voy barranca abajo, algo mío que levante. Cantor que canta a su pueblo. La jauría lo condena a cantar sin esperanza. Que cuando todo está sucio, lo limpio parece mancha. Hay mujeres que se rompen el lomo fregando pisos. Hay otras que hacen gimnasia buscando un talle bonito. Que cosa más parecida, las dos sudan igualito. Un hombre, un hombre tiene una manta decorando una pared. Y otro hombre, enfrentando al clima que la quisiera para él. Y porque me siento hombre, jamás pido parecer. Lo que quiero hago en mi rancho, cuando quiero lavo ropa y cuando quiero la plancho. Dicen, dicen que nos goza bien, quien toma prienta con dueño. Sabiendo disimular, la pasa mejor que el dueño. Yo, yo triste quería a una viuda. Y ella triste me quería. Triste me preparaba los pollos, yo triste me los comía. Está preso. Está preso por ladrón. El hambre lo aconsejó. Le robó toda la vida. Pero anda suelto el patrón. ¡Bravo! Es que hay tantos ciudadanos Que sin conocer la pala, quieren taparme con tierra. Quisieran que yo no exista. Pero esa gente no sabe que a mí la tierra me afirma. A mí, a mí me gustan las hembras Un poco a medio camino Entre señora y maraca Hablando en buenas palabras Ni muy puta, ni muy santa. ¡Ja! La fiesta Estaba en lo bueno Un mudo Un mudo estaba cantando Y un sordo le dijo a un ciego Vaya a ver que están golpeando Y a pesar del camino Y a pesar de la suerte Ni cantar Es la trampa Que le tendía la muerte Y no quiero para nada Tristeza Ni soledad Pero No quiero perderlas Son Las que me hacen cantar Que la mujer Con quien duerman Les amanezca manchada Que el traidor Tiene en las manos Esa mancha colorada Que se lava Y que le vuelve Que se lava Y que le vuelve Porque la sangre Es porfiada Ofrezco Dijo un palomo Un palomar patichona Que cuando yo ando de lacho Haz tu navaja Es paloma Si en las tarimas Jugao Si el canto Se me desboca Buscando Contrapesarlo Dentro A apurar la guitarra Con el talón De la mano Y si hay otros Con agallas Aquí están Los que lentaron El cantar de que lentaron Testimonio del retorno del hombre a la infancia Y a su sentir Y a su sentir criollo Vino A entregarles Su canto Y su pensar al surco Que ha de tragar la semilla Para que brote un día Para que brote un día En cualquier primavera De la vida Eduardo Ratón Guzmán Que le entaro Acompañado En primera guitarra Por don Ernesto Cortés Otárola Gracias Muchísimas La voz del pueblo Siempre manda Una vez más ¡Crentaro! 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 No hay que asustarse, ¿ah? ¿Quieren cueca? Oye, poquito más de volumen a la guitarra, poquito más. Un momento, compadre. Sin picarse, sin picarse. Este cantar también va dedicado a nuestras compañeras. Si me da viento en las manos, quiero hacerte una copla que diga, compañera. Una copla sencilla que dijera, alondrina. Una palabra clara que parezca ventana. Quiero cantar tu vida, parecida a los hijos. Tu caminar despacio que parece cansancio. Tu pelo despeinado de trabajo y nostalgia. Quiero cantar tu miedo, tu miedo compartido. Cuando héroes armados, del ejército patriota, formados de cinco en fondo, y a bayoneta calada, después del once de serpientes, profanaron tu morada. Y tú, armada a manos limpias, con delantal protegida, acurrucabas tus crías. Militancia, preguntaron. Te golpearon si callaste. Contestaste, te golpearon. Los héroes de la patria. Tu visita a la cárcel. Y preguntar mil veces cuando te lo negaron. Tu llanto de impotencia. Cuando lo derribaron. Y armada de cariño. Desarmar la querencia. Cambiar de domicilio. Ver partir los amigos. Quebrada la familia. Si me da viento en las manos, quiero hacerte una copla. Te diga, compañera, madre del perseguido. Compañera, hermana del caído. Compañera, del fusilado amigo. Compañera, compañera, compañeras. Canal regional. Canal regional. Nuestro canal. El final presentó Quelentaro en vivo Recital realizado en Concepción el viernes 8 de noviembre